Buenos días, bienvenidos a esta casa se cocina a diario, bueno este es un desayuno consentidor, estoy derritiendo mantequilla, acuérdate siempre en trocitos, no pongas la barra entera porque se te quema una parte, entonces hoy voy a hacer un desayuno para mi Alex que está malito, vean que rico No encontrarás en otro lugar, lo que tan solo yo puedo dar, si voy a darte el alma de una vez te digo que de mi no te vas, yo sé que tu me quieres y me necesitas que jamás me vas a dejar, yo sé que tu me amas y que ya eres mío y mi amor por siempre serás yo sé que tu me quieres y me necesitas que jamás me vas a dejar fácil, barato y delicioso, con provecho yo sé que tu me quieres y que ya eres mío, no te puedes marchar yo sé que tu me quieres y que tu me quieres y que tú me quieres y que te puedes Gracias.